Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shuffle y aunque hoy ha salido la demo Sol y Luna que todos estamos contentos, hypeados, mientras hablo voy a centrar esto exaltados, yo incluido ha salido actualización de Pokémon Shuffle y creo que debo informaros de las novedades que hay, aunque algunas no sean oficiales y nada, vamos allá, vamos a darle a iniciar y si, centra muy bien la pantalla de arriba, pero la de abajo ni se ve ahí está, deciros que son todos Pokémon disfrazados como se verá aquí en el aviso que son casi todos en el Safari y luego dos Mega Evoluciones, como veis aquí está Sableye y la piedra de Mega Sableye ya la tenemos y bueno, pues las novedades aquí son Regirock, Fundurus Juppa, Sableye disfrazado, el Safari que tiene nuevos Pokémon, Dribbling y Landorus pero yo a lo que voy es a los disfrazados vamos a buscarlos a ver, el primer disfrazado que vamos a buscar es Pikachu también Pikachu disfrazado por Halloween no, superificado no, yo me voy a eléctricos y aquí lo tenemos como veis tiene un gorrito habilidad rompebloques plus que a veces elimina hasta tres bloques irrompibles y tiene 70 de potencia lo que todos los Pikachu y poquito más que decirlo de este Pikachu que parece que por Halloween se ha disfrazado y ya está ahora vamos con Fantasmas, que hay varios ahí está y por un lado tenemos a este nuevo Sableye que su habilidad es travieso que a veces cambia interferencias en el turno en el que el rival las crea el efecto de la Mega Evolución es que reemplaza a Mega Sableye por hasta un máximo de tres Pokémon de su mismo tipo o sea que debería llevar un equipo Fantasma porque este Sableye Fantasma y como la Mega por así decirlo o el Pokémon creo que aún no es oficial por lo menos la Mega porque no han avisado de ello tiene 70 de potencia, no sé si esto lo van a cambiar pero imagino que no porque la fase del Pokémon está ahí y la Mega Pedra la tiene todo el mundo así que se quedará con sus 70 de potencia no será una cosa así súper importante pero bueno, como dato os digo que veis aquí que tiene 0 Megaturbos pero ya le he intentado dar por lo menos dos pero es que no cambia como veis lo de aquí sale que sí lo uso pero no cambia así que de momento ahora os diré los iconos que hacen falta con 0 Megaturbos porque no os lo puedo enseñar con los Megaturbos al máximo y vamos a cambiar aquí hay dos más por un lado está Punkaboo con su habilidad Troque Plus que a veces intercambia que mal hablo hoy eh intercambia algunas interferencias por Pokémon de esta especie por Punkaboo y poquito más luego está su evolución Gorgues también disfrazado que la habilidad es pavoroso con sus 80 de potencia y asusta al rival es decir pues si te va a hacer una interferencia y se activa la habilidad eh pues el Pokémon estará nocturno se ha asustado entre comillas y no te la va a usar y creo que por aquí no nos queda nada más vamos a Veneno que hay otra Mega Evolución que esta no es oficial y la tenemos aquí que es Gengar disfrazado perdón que hablo muy mal que es de tipo Veneno no es Fantasma y la habilidad de hacer roba energía que roba PS al rival tiene 90 de potencia y lo mismo que con Sableye 0 Mega Turbos porque aunque le doy no suben no se porque pero no suben y nada vamos a probar eh las 2 Megas bueno deciros que estos Pokémon casi todos salen en aquí en el Safari como veis están ahí aunque se ve un poquito mal pero son Pikachu disfrazado Gorgas y Punkaboo y Dribbling creo que es si es Dribbling porque Driflung esta aquí en su fase y bueno vamos a probar a a Mega Sableye en una fase en la que hay algún Pokémon psiquico no voy a usar la ayuda de de este de las Mega Evoluciones vale este es Fantasma no viene bien me voy a usar la ayuda de las Mega Evoluciones para que veáis los iconos que hacen falta ahora cuando edite el vídeo os pondré que hace osea cuantos iconos hacen falta pero bueno aquí os lo voy a contar igual las otras ayudas como siempre las uso para cortar el vídeo seis turnos y vamos a ver tenemos aquí arriba cuatro de momento van cuatro y creo que se han juntado otros ocho más así que van doce y con esto tenemos catorce y ahora ya lo único que quedaría es juntarlos que se van formando los Mega Sableye que podamos osea los Sableye perdón y como veis han formado aquí en estas esquinas huecos mas Sableye pero no consigo que enlacen combos ahí está ahí está más o menos como ya está la pantalla llena de de Sableye o Mega Sableye en este caso lo que pasa es que como veis no es una Mega que tenga mucha potencia entonces nos está costando un montón bajarle la vida aquí al al dos culo pero bueno mientras podamos hacer combos no vamos a terminar la fase pero bueno da igual a ver si terminamos donde puedo juntar tres y hacer otro combo y pues va a ser aquí pues nada recemos por ver si podemos terminar esta frase si esta fase que me parece que va a ser que no se ha quedado muy poquita vida pero bueno da igual lo hemos intentado que es lo que cuenta y ahora vamos a hacer la la habilidad del nuevo Mega Gengar que es la misma pero con Pokémon de tipo veneno vamos a buscar a Ibisur que creo que está por aquí que es de planta vamos a hacer el equipo de veneno vamos a dejar aquí a Gengar aunque ese no es el Gengar disfrazado bueno ahora hacemos el equipo entero vamos a buscar a Pokémon por tipo veneno también me da igual si termino una fase o no yo lo que quiero es enseñaros lo que hacen las Mega Evoluciones pues ya lo he dicho creo por si os interesa y poquito más o sea luego viene la gente diciendo que Hacker que tal que igual pero a mi eso sinceramente me da igual podría estar haciendo videos de 20 minutos extendiéndome hablando de las cosas pero yo uso los objetos para que la pantalla dure lo menos posible y ya está o sea a nadie no le gusta pues que deje el dislike y no se vea el video a mi los dislikes me dan igual sinceramente pero bueno es decir que desde el especial 200 la gente está portando muy bien porque no hay dislikes en los videos no se porque cosa que me ha sorprendido pero bueno creo que no he usado vale no lo he usado el Mega Inicio y aquí abajo tenemos 4 Vengar aquí tenemos otros 3 que ya hacen 7 a ver si ahora vamos a terminar la fase 7 y 3 son 10 y faltarían 4 nuestros 3 son 13 y 14 porque quedaba ahí un hueco de nada y ahora vamos a juntar Gengars y espero por lo menos terminar esta fase que no quede tan mal como con Shabelight pero ahí está bueno si nos sobran turnos de sobra incluso para el rango ese así que Mega Gengar ayuda y es otra Mega Evolución de Veneno que eso también hay que tenerlo en cuenta osea que ya tenemos 2 tendríamos a este Mega Gengar y a Vibril y ya está poquitas cosas más si si me he dejado a a los Gengos y el resto de novedades pero creo que es todo lo más interesante de esta actualización así que nada Pepotter si os ha gustado el vídeo darle a like si no os ha gustado darle a dislike lo mismo me da comentad que os parecen estas novedades comentad yo que sé si considerais que me he dejado las demás cosas y las consecuencias importantes y lo dicho porque me enrollo quiero decir todas las cosas a la vez y no puedo así que vamos a cortar el vídeo darle a like si os ha gustado comentad abajo compartidlo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos Pepotes Adiós Adiós